¡Hey! ¿Qué tal amigos de Extreme Base Audio Car? Espero que se encuentren excelente y sean bienvenidos a un nuevo video En este video amigos vamos a realizar nuestro primer cajón del año 2019 Vamos a realizar un cajón para el amigo Mario, si recuerdan que anteriormente realizamos un cajón para su subwoofer Rock Series de 1500W RMS Bueno, si no lo recuerdan o no lo vieron, aquí se los muestro Y pues bueno amigos, esta vez el amigo Mario pues ha decidido mejorar su equipo de audio, ¿no? Quiere algo que suene más fuerte Ya saben, nosotros amigos cuando tenemos un equipo de audio que cuando lo tenemos pues decimos no, pues ya con esto me quedo pero al poco rato pues decimos no, ya no se escucha tanto Y pues eso es, me imagino lo que le pasó al amigo Mario que pues ahora va a poner dos subwoofers Rock Series de 950W RMS Y pues en esta ocasión amigos me ha dicho que le fabrique el cajón para sus subwoofers Así es que acompañen amigos y les voy a mostrar cómo es que va a quedar este cajón ¡Vamos! Y pues bueno amigos aquí ya estamos con el cajón y pues bueno para los que se preguntan estoy utilizando el programa de Solidworks y pues este es el cajón que vamos a realizar amigos Ahorita pues puse algo de música esa música siempre me me motiva para trabajar nada más que como pueden ver amigos pues ahorita estoy escuchando tengo que poner la televisión para escuchar música ya me urge un equipo de car audio en casa a ver más adelante si armamos uno ¿Qué opinan ustedes? Pero bueno amigos este es el cajón que vamos a realizar como les menciono es para dos subwoofers de 12 pulgadas el cajón va a tener su aeroport de MDF y pues bueno amigos este cajón se hizo con base al espacio que tiene disponible el automóvil que en este caso es un Chevy va a tener 4.2 pies cúbicos netos y va a estar entonado a una frecuencia de 36.5 Hz y pues bueno así es como va a quedar por dentro amigos claro aún faltan los cortes en 45 grados que voy a agregar por supuesto ya en vivo nos tiene que quedar aún mejor y pues bueno amigos sin nada más que decir comencemos a darle forma a este cajón comencemos con lo primero que vamos a comenzar van a ser con los círculos para formar el aeroport en este caso amigos este cajón va a llevar un aeroport de 6 pulgadas como pueden ver este es el que utilizaba yo antes ahí se puede apreciar la diferencia de tamaño este es el de 4 pulgadas y pues este es el de 6 pulgadas es el primer aeroport que voy a hacer de puro MDF de 6 pulgadas y pues como pueden ver aquí tengo varias pedacerías pues que me va a servir para realizar ese port varios amigos me preguntan por qué hago el tubo de puro MDF pudiendo utilizar un tubo de PVC y pues bueno amigos a mi punto de vista de puro MDF pues queda mejor se ve más estético aparte amigos de que pues nuestro aeroport va a quedar todavía este con una rigidez mucho mayor que la que tiene obviamente el tubo de PVC a mi me gusta eso que quede que quede bien no importa que sea más difícil pero si me lo piden con port de PVC los hago como como lo quieran y pues de esta manera amigos también aprovecho estos pedazos de MDF que pues prácticamente ya no se utilizarían para nada solamente para hacer una fogata o algo para mi es una forma de aprovechar pues esta esta pedacería de MDF ¡Gracias! 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 aquí ya quedó listo el aro que va a ser nuestro aeroport ahora para darle la forma curveada voy a utilizar dos fresas una que redondea una pulgada y media para redondear la parte interna del aeroport y esta otra fresa que redondea tres cuartos de pulgada va a ser para redondear esta parte externa del aeroport ¡Gracias! ¡Gracias! y aquí tenemos ya listos los cortes para comenzar a darle forma al cajón está en MDF de 18 milímetros y bien amigos ¡Continuamos! ¡Gracias! 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 Y bien amigos este cajón ya está casi listo vamos a poner su tapa superior y estoy poniendo un tornillo tabla roca de una pulgada y media cada cuatro pulgadas ahora vamos a proseguir a realizar los orificios donde van a entrar los subwoofers una vez hecho los orificios del cajón voy a redondear todas las esquinas del cajón ya que Mario así me lo pidió lo que también a mi punto de vista le da una muy buena estética y ya para terminar con este cajón vamos a lijarlo completamente incluyendo el port y bien amigos ya está listo el cajón para el par de sus woofers rock series de 12 pulgadas en cuanto a la parte estética el amigo Mario dice que él se va a encargar de la parte estética por lo cual pues yo solamente me encargué de diseñar y fabricar el cajón y pues bueno amigos espero que este video les haya gustado que les haya gustado como es que quedó este cajón como ven el aeroporto amigos de 6 pulgadas aquí lo tenemos por dentro y que tal les parece amigos dejen su opinión en los comentarios dejen su pulgada arriba para que más adelante saquemos el demo de los subwoofers ya puesto en este cajón y pues esperemos que suene brutal muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video con más audio car adiós y